cordial saludos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a introducir las matrices cómo se ingresan los datos entonces tenemos primero que saber que las matrices están formadas por n filas que son las que van de esta forma horizontal y también tienen m columnas las columnas son las que van verticales la idea de este algoritmo es llenarlas por filas como están aquí 1 2 3 4 después en la siguiente fila 5 6 7 8 o sea que se vayan ingresando los datos de esta manera bueno sin más pasemos a pc y aquí en pc lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables primero vamos a darle el nombre al algoritmo de matriz vamos a definir las variables que vamos a necesitar entonces como necesitamos una matriz de n por m vamos colocando por ahora esas variables vamos a darlas de una vez como entero para no tener que validar filas como entero a medida que vayan saliendo pues vamos colocando más vamos a escribir que el informe al usuario que digite el número de filas entonces ese número de filas que va a ser que lea lea quien? que lea n ya sabemos que debe ser entero voy a hacer lo mismo sino que ahora va a ser digite el número de columnas y me va a leer es m ahora tenemos que tener en cuenta que la matriz es un arreglo de dos dimensiones de m por m entonces así tengo que hacérselo saber al programa entonces le digo dimensiones esa dimensión va a ser de la matriz que la voy a llamar p con esta mayúscula y va a ser de m coma n cerramos ya le hemos dicho a psi que vamos a trabajar con un arreglo de dos dimensiones entonces me toca trabajar con un un me toca trabajar con un ciclo repetitivo para este caso voy a utilizar el para y me toca hacer un ciclo anidado entonces la primera variable que son las filas entonces significa que para y que se le va a asignar el valor de uno si? hasta que valor? hasta n bueno aquí tengo un error aquí es n m para ir de uno hasta n con paso de uno si? aquí me está garantizando que me va a tomar la fila que son n el número que yo le diga eso es lo que me va a hacer con la fila que le va a hacer aquí? bueno aquí le vamos a colocar otro par ya no puedo colocar la variable i sino que aquí le voy a colocar la variable j la variable j también va a comenzar desde uno y esa va a ir hasta m porque son las columnas si? con paso uno hacer entonces que es lo que vamos a hacer aquí? lo primero que vamos a hacer es que me mande un mensaje para que el usuario sepa cual es la posición donde va a ingresar los datos entonces este mensaje lo voy a colocar de la siguiente manera escribir en este caso la matriz la he llamado p entonces entre comillas p mayúscula vamos a abrir una llave cerremos comillas para que me salga textual coma para que me muestre la posición i esa queda sin comillas ahora otra vez coma colocamos ahora una coma dejamos un espacio en blanco para que se me vea ordenadito ahí ya me va a colocar otra coma coma j coma abro comillas voy a dejar cerrar el el corchete dos puntos para que me aparezca literal ahí como está ahí cierro la comilla punto y coma entonces este es el mensaje que vamos a mostrar como que el valor que vamos a ingresar es de la matriz p en la posición i j si ya yo le he dicho escribir ya yo le voy a decir al que lo lea leer que para que ya lo interiorice p6 me va a leer p en la posición i coma j cerramos punto y coma listo listo en estos momentos ya hemos ingresado los datos por teclado para eso hicimos esto ahora que pasa para que me lo muestre por pantalla debo hacer un procedimiento bastante parecido es decir que tengo que hacer otro bloque para anidado por ejemplo para ya aquí la variable bueno aquí vamos a colocar y coma j coma k coma l k y l lo voy a utilizar ahora aquí voy a utilizar k que le voy a asignar que va a ir desde 1 hasta donde hasta n porque este va a ser de n filas con paso en 1 y ahora acá vamos a repetir otra vez el para entonces ya no hace la variable k sino l que va a iniciar desde 1 hasta m también con paso de 1 si y aquí le voy a decir a él que escriba para que me lo muestre en pantalla escribir sin saltar para que me salga la fila completa sin saltar el valor de la matriz p en la coordenada no va a ser ij sino va a ser k entonces en la coordenada k coma l cerramos punto y coma esto va a hacer que me vayan en fila como yo necesito que cuando llegue a la siguiente fila cambie entonces acá le digo escribir colocamos una comilla un espacio en blanco una comilla y punto y coma este para que me mande a la siguiente fila listo esto es todo lo que se necesitaba vamos a mirar el diagrama de flujo aquí tenemos un ciclo para anidado y otro ciclo para anidado vamos a ejecutarlo desde aquí digita el número de filas 2 digita el número de columnas 3 entonces en la matriz en la posición 1 1 que valor le voy a colocar 3 en la posición 1 2 4 en la posición 1 3 5 ahí ya me paso a la posición 2 1 o sea la siguiente fila 6 7 8 y miren 3 4 5 6 7 8 así lo lleno de esa manera vamos a colocarle una matriz cuadrada es decir una matriz de 3 por 3 por 3 entonces voy a colocar los números del 1 al 9 para ver si me lo escribe en orden 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 mirenlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemos aprendido cómo realizar el ingreso de datos de una matriz en los comentarios estaré dejando este pseudocódico si te gustó mi vídeo por favor suscríbete al canal Dios te bendiga